qué onda amigos bienvenido a este vídeo en esta ocasión estamos en torreón estamos en torreón y vamos a ir a ver a mi abuelita yo le mire ayer pero no grabé y ayer fue el primer día que llegamos aquí a torreón y este y vamos a ir a gómez palacio a ver a mi abuelita y a ver qué hacemos amigos y qué creen ayer fuimos al expo gómez palacio que es como una feria y se cayó doña Gladys dejen les enseñe y aquí está el departamento donde nos quedamos y doña Gladys anda anda mire ahí está doña Gladys y miren se cayó y se raspo todo ahí está y hay un moretones ay no pobrecita se cayó la inocente de mi cabeza para enfrente bueno pues ahorita no sé qué vamos a hacer pero aquí ando con josecito robert y dejen Gladys y yo amigos así es que vamos a ver qué hacemos y aquí seguimos ok qué onda amigos aquí andamos buscando un lugar donde desayunar porque no hemos desayunado nada nuestro departamento está ahí y vamos a caminar para allá y aquí está el teleférico miren este aquí hay un teleférico que te sube hasta arriba al Cristo de las Noas y más al rato vamos a ir para allá pero primero vamos a desayunar y a lo mejor mañana vamos al teleférico para subirnos a uno de esos miren y pues eso será en otro día ok así es que vamos a desayunar algo a ver si encontramos algo bueno y vamos a seguir caminando qué onda amigos estamos en el mercado de Tarrión y aquí estamos en el mercado hoy es domingo y no todo está abierto pero aquí hay lugares para comer y vamos a llegar aquí y vamos a ver qué comemos ok porque no hemos desayunado amigos y son como las 12 de la mañana miren amigos esto es lo que ordené yo dos gorditas uno de chicharrón y otro de frijoles con queso y por acá también casi lo mismo todos se ordenaron gordita y el aire estás perdiendo sus gorditas pero no lo vamos a esperar ya vamos a comer de una vez y vamos a ver qué más hacemos ok seguimos con el aire se va a caer bueno amigos pues ya desayunamos y aparte estamos agarrando unas gorditas de horno como se llaman estos son gorditas de cocedor gorditas gorditas de cocedor a gorditas de cocedor y se miran muy buenos vamos a agarrar unos para más rato y vamos a agarrar unos para más ahorrado amigos porque acabamos de desayunar y para más ahorita que nos dé hambre vamos a comer esto ok por favor y a ver cómo se hace más ok amigos qué onda amigos pues ya anduvimos en todo torreón en todo el mercado y en los alrededor del mercado y anduvimos caminamos mucho verdad doña nice caminamos mucho bastante y andamos bien cansados venimos al al como se llama al departamento venimos al departamento de nuevo porque traíamos unas cosas unas gorditas y calcetines y no sé qué más traíamos y venimos a dejarlos y ahorita vamos a ir a ver a mi abuelita ok para que conozcan a mi abuelita y a mi mamá también ahí estaban en en gómez palacio y ahorita vamos para allá qué onda amigos pues ya vamos a ver a mi abuelita vamos rumbo para allá a gómez palacio estamos en torreón y vamos a ver a mi abuelita amiguitos vamos a ir a ver a mi abuela bueno amigos ya venimos aquí a visitar a mi abuelita ya que es mi abuelita mirenla ella es y ahí está uno de mis tíos también un saludo y aquí andamos saludándolos un ratito y venimos a ver qué vamos a hacer más al rato ok porque aunque vamos a ir con la nieve chepo no sé quiere ir usted ahí en la ice sí sí quiere ir en el ice así es que vamos a ratito vamos para allá ok y aquí está como su abuelita qué onda amigos pues siempre nos fuimos a la nieve chepo venimos a este lugar y mi mamá es la que es ahí es la señora de ahí invitó a todas estas personas amigos invitó a toda la familia para un raspado y aquí andamos andamos aprovechando la oferta y ahí viene doña claves mírala se va a caer otra vez amigas y la vamos a grabar estamos haciendo esto ahorita y vamos a ver qué hacemos más al rato ahí está mi abuelita también qué onda amigos pues ya anduvimos fuimos un ratito ya con mi abuelita fuimos a un raspado gratis que nos pichó mi mamá muchas gracias mamá y este dice doña gracias que gracias y ahorita vamos a ir que a galerías que al cine pues vamos a ver vamos a ver si podemos entrar al cine porque hoy es domingo y hay mucha gente pero pues vamos a la galería a ver qué onda aquí y a ver qué más hacemos y aquí seguimos con un josecito bueno amigos ya llegamos a galerías laguna callerías laguna y aquí hay cine así es que venimos al cine a ver qué miramos y a dar una vuelta por el mall y todo por todas las galerías a ver qué encontramos ok amigos y aquí seguimos bueno amigos aquí andamos buscando un lugar donde comer no sé a lo mejor vamos a comer aquí amigos pero primero vamos a ir al cine y andamos buscando el cine porque está bien grande aquí y pues primero vamos al cine y luego a ver qué más hacemos ok amigos ya encontramos el cine así es que vamos a ver qué película vamos a ver la que sea yo es la que tengo ganas de ir al cine porque donde vivimos en San Felipe no hay cine amigos así es que cada vez que vamos a un cine pues vamos al cine a ver qué vamos al cine miren amigos vamos a ver que el Sinopolis VIP vamos a ver de qué es esa de VIP porque está muy interesado y nunca hemos hecho eso en el cine así es que vamos a probarlo ok qué onda amigos no saben ni qué pasó pues todo está lleno ahorita no podemos entrar ni en ningún cine nos pasó lo mismo que que ¿cómo se llama? el Mexicali el Mexicali nos pasó lo mismo también ahora también acá en Torreón pues ni modo hasta mañana que sea lunes que venga menos gente vamos a ir al cine pero por mientras vamos a ver qué más hacemos ok aquí sí vivimos en Doña Gladie qué onda amigos pues ya anduvimos allí turisteando en el en el mall ese que es donde fuimos y pues no podemos encontrar la la película que queríamos porque ya no había ya no había servicio qué curioso no pero así pasa a veces pero mañana vamos a ir porque va a ser lunes y el lunes casi no va la gente al cine pero como ya era domingo pues había mucha gente y pues venimos a comer las gorditas de de horno pero no estaban buenas amigos estaban bien feas ¿le gustaron a usted a Doña Gladie? no no le gustaron a Doña Gladie ni a Robert ni a José y mejor encorgaron un encargamos encargamos un Kentucky Fried Chicken el que trajo la comida a domicilio hizo un tiradero amigos que ni se imaginan que derrotó el puré de papa todo batido batido y bien feo pero ni modo vamos a comer amigos y mañana a ver qué más hacemos ¿ok? aquí seguimos en Torreón con Doña Gladie ya no se va a caer no sé por qué amigos les tengo un chismesito ¿qué creen que Doña Gladie? cuando estábamos comiéndole las gorditas tomó un vasote de coca y ahora otra vez como acaba de llegar el Kentucky Fried Chicken miren tomando más coca toma mucha coca Doña Gladie se la desayuna amigos y no es broma se desayuna la Coca-Cola en lugar de un cafecito o algo un licuadito no coca ella miren pura coca díganle algo amigos porque miren le va a dar diabetes a la pobre y se enoja miren encima se enoja miren a ver tómalo la coca y ya no enojada ya no enojada ya no enojada ya la conozco ya no enojada aquí seguimos amigos que onda amigos pues es el día siguiente hoy es el día siguiente y venimos al mercado a desayunar y miren Doña Gladie agarro un caldo de res con Coca-Cola desayuna Coca-Cola amigos desayuna y cena y todo tome mucha Coca-Cola Doña Gladie y por acá yo tengo un chile relleno con ensalada y arroz Robert agarró mole y José agarró eso y pues vamos a desayunar para ver que más hacemos durante el día porque no sabemos que vamos a hacer amigos ok nos vemos amigas estamos en Cienópolis estamos aquí en Cienópolis y vamos a a ver la película de tour y por mientras Doña Gladie mire se senta en un sofá con masaje y pues vamos a ir al cine y ya si miramos algo interesante le grabo más ok mientras vamos al cine y bueno amigo pues al último fuimos al cine y venimos a comer algo porque nos dio hambre y estamos comiendo sushi y a Doña Gladie le encanta y se ofendió porque no haya Coca pura limonadas y quien sabe que otra más pero no tenían Coca sino a Doña Gladie pero bueno vamos a comer provechito y nos vemos un rato a ver que hay algo interesante ok hay que seguir vamos allá ya no a las de arriba que onda amigos es el día siguiente y ya vamos a Teleférico nos vamos a subir por primera vez y pues vamos a ver que hay allá arriba vamos a salir a Teleférico ok amigos ya nos subimos por fin ya vamos para allá arriba allá donde está Jesucristo arriba hay un cristo gigante y que hay dinosaurios creo que me dijeron que había unos dinosaurios por ahí miré en un video y pues vamos a ver y aquí seguimos con Josécito doña Gladie mi artista de YouTube privada solo para mí muy bueno bueno amigos ya estamos arriba ya por fin estamos arriba y para allá arriba está el Jesucristo y ahorita lo vamos a ver ok pero primero queremos ver a ver qué onda a ver cómo está de bajada porque dicen que se suben ahí que se va la volada así quería ver a alguien pero no no viene nadie bueno vamos a ver qué hacemos y aquí seguimos miren dicen que don Silverio le ponen los cuernos ¿es verdad doña Gladys? si a mucha onda ahhh jajaja miren amigos aquí está el Cristo que les enseñé no les enseñé lo que les dije aquí está está hasta el camino arriba del cerro y se mira chido amigos andamos bien cansados ya porque hay muchas escaleras y venimos a descansar un ratito aquí a la parroquia y aquí nos vamos a meter un ratito y ya nos vamos para abajo amigos ya vamos de bajada y hay una como una ¿cómo se dice? una bajadita muy bonita muy bonita que se siente como que se va a quedar hasta abajo pero no y vamos a ver cómo es la reacción de doña Gladys porque dice que tiene miedo así que vamos ahí vamos hay una bajadita muy buena que ahí vamos ahí vamos para arriba ahí vamos para abajo para abajo ahí va amigo doña Gladys aquí está el departamento donde estábamos donde estamos ahorita donde estamos ahorita miren ahí ese es nuestro departamento ahí está está ahí y luego está acá acá miren bajamos bajamos muchos escalones y hagan de cuenta que ya nos dio hambre y venimos al Pizza Hut y comemos todo nos acabemos todas las pizzas amigas todas las pizzas y aparte como cuatro alitas cada uno y no hombre nos llenamos todos pero ahora vamos para Lerdo y está como a unos 20 unos 10 minutos de aquí donde estamos ahorita en Pizza Hut cuesta bien barato Liddy ¿qué cuesta barato? Liddy los viajes cuesta 60 pesos ah amigas es que estamos usando una aplicación que se llama Diddy y este ahí cobran bien barato para que es más barato que el taxi 54 pesos de un mes y pues estamos usando esa aplicación porque nos gustó mucho y acá a ratito la usamos y nos gusta mucho y pues ahorita vamos a Lerdo y vamos a ver que estamos por allá ok y aquí seguimos con doña Gladys doña Gladys ya no se va a caer amigos ya no ok amigos acabamos de llevar a Lerdo venimos a Nieves Chepo en Gladys nunca las ha probado ni ni José ni Robert así es que ya las he probado pero hace muchos años que no como una nieve de estas así es que vamos a ver cómo está la nieve ok bien amigos ahí tienen los sabores y doña Gladys ya se agarró una de qué doña Gladys de nuez y coco de nuez y coco yo agarré una de nuez y luego la agarró de varios amigos de nuez de nuez coco y café y José apenas acabo de ordenar de qué José de chocolate de café de chocolate con café y así están las nieves y pues vamos a comer nuestra nieve y vamos a caminar un ratito para acá y si encontramos algo importante lo voy a grabar ok bueno aquí seguimos amigos buenos días amigos el día de hoy es el día siguiente estamos venimos a desayunar al IHOP vamos a desayunar y no sé qué más vamos a hacer pero vamos a ver lo que vamos a desayunar ok y aquí seguimos con doña Gladys Robert y José 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 pues ya ordenamos algo y ya no nos salieron la comida pues ya gracias el ordenador ese que está ahí una meteada yo también una no tomamos igual y el Robert como con un chilaquiles con huevos y salchichas y José como una hamburguesita algo así se mira muy buena así que vamos a comer y vamos a ver qué más hacemos más arriba ok aquí seguimos cuando hay en la Nosotros nos fuimos allá a San Alberto y dijo bueno amigos venimos a visitar a mi abuelita y a mi tía y vamos a estar un ratito aquí y vamos a ver qué hacemos que porque van a hacer como un cumpleaños para los desbautizos ahí tienen un pastel y nos dan pastel amigos buenos días amigos hoy es el día siguiente y pues ya estuvimos un rato con mi abuelita y con mis tíos y ahora nos vamos a ir al a Nayarit así es que hasta aquí acabó ese video y nos vemos en el próximo video amigos porque vamos a ir a Nayarit y aquí estamos con Robert Doña Gladys y Josecito así que nos vemos en el próximo video adiós